Te adoramos Señor Jesús, en medio de los pueblos, en medio de las naciones, declaramos que Tú eres el Señor de señores. Música Es el momento de unir nuestra voz. Para adorar a nuestro Dios y exaltar al Príncipe de Paz. Música Es el momento de adoración. Música 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 Es el momento de adoración. Música 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 Paz al corazón